familia hoy nos toca un viejo conocido hoy nos toca el deck de joy el deck de red hay hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links y bueno aquí les presento el deck y le doy de una vez gracias a abadón puede habernos prestado la cuenta y que también para los que les gusta este deck les recomiendo mucho su canal vale que es lo nuevo de este deck bueno algo semi nuevo no tan nuevo es uno por uno la cual te puede sacar un monstruo de nivel 1 nada más tenemos la piedrita la cual te puede hacer un muy buen tiempo pero también tenemos el dragón de metal negro normalmente esto lo quieres equipar pero igual cuando va del campo al cementerio este te puede buscar cualquier carta ojos rojos entonces como es nivel 1 podemos meter al enlace curivo el link curivo y ya con eso este se va al cementerio y nos puede buscar entonces si la búsqueda del uno por uno es muy buena y también aparte la habilidad ha sido potenciada esto es lo último que ha pasado con este deck seleccionamos cualquier carta de la lista de abajo casi siempre abadón elige el dragón meteo de ojos rojos del impacto por su nivel porque es gemini entonces es vanina en el cementerio y otros detallitos y luego añadimos también una carta de magia o de trampa ojos rojos al azar del deck luego devolvemos cualquier carta ojos rojos de la mano al deck entonces eso nos asegura sacar alguna de las mágicas y trampas que la verdad todas son muy buenas están los buscadores las perspicacias están las cartas de fusión que son una de las principales cartas para el deck están las cartas de el colmillo de ojos rojos con cadena esta es una muy buena disrupción que puede tener y las cartas también para revivir vale y en cuanto al deck pues bueno tenemos a test gear fritz el cual te puede limpiar un poco el back root del oponente también tenemos el dragón de metal que se puede equipar pues ya con eso es una muy buena combinación para los dos tenemos monstruos nivel 6 como para hacer exit 6 el retro en caso de para poder revivir tenemos dos bebecitos el cual nos puede invocar cualquier monstruo ojos rojos de nivel 7 o menor después de ser destruido entonces dependiendo de en qué momento se destruya podría sacar lo que necesite si necesitas destruir monstruos podría sacar este para volverle a invocar o podría sacar este si necesitas destruir cartas de magia trampa y por último los dos red eyes vale ya todo lo demás que no hemos mencionado son puramente staples ahí dependiendo lo que necesites le puedes meter y de fusiones si se fijan nada más tenemos dos fusiones literal me dijo no se requiere la otra opción o bueno él sentía que no se necesitaba la otra fusión en esta versión y también me comentó que el principal es este dragón cometa negro ya que ese es el que retira todas todos los monstruos grandes al cementerio y así ya no te estorban o los puedes usar para revivir o lo que sea pero bueno nosotros vamos a ver también al dragón de corte el cual es muy bueno anti selección tenemos exit 7 tenemos exit 6 y tenemos otro exit 6 por aquí que puede evolucionar a un exit 7 en todo caso y la dragón que puede estar reviviendo en monstruos del cementerio monstruos dragones del cementerio entonces muy buena cartita y listo esa es la explicación rápida del deck vámonos ahora sí a las repeticiones y nada más para aclarar estas repeticiones fueron las los últimos duelos para poder subir al rey de duelos entonces ahorita creo que este es el segundo duelo si no me recuerdo pues no tiene ninguna racha ya con esto va a ser dos duelitos aceleración vale y es contra un deck meta el más poderoso actualmente vamos a ver qué buen campo nos va a dejar este habilidad tira el cementerio yo yo revive activa efecto cambia niveles hace 5 5 luego un boca alta que tombor saca el otro 3 hace 5 8 directamente con ese y la carta para revivir viva ese y también puede revivir al hagiato hace 5 otro 5 5 y ahora sí puede hacer 5 10 entonces nos está dejando prácticamente dos negadores en campo este niega invocaciones y este niega efectos de monos vale vamos a ver cómo le puede hacer abadón flota de ojos rojos pone al meteoro como dije casi siempre es el que pone y saca esta cosa ni modo regresa perspicacia tira el meteoro sacamos la función invocamos al bebé seteamos tres cartas todavía no hacemos la invocación porque este wey no lo va a negar pues ya con tres cartas seteadas activamos la carta de colmillo ya podemos robarnos al monstruo que tiene tres mil de ataque y aparte compulsory es hacer otro wey cartas recuperan vamos a ver si toda tiene jugada con dos cartillas se invoca de manera especial busca otra invoca de manera normal ya está pero bueno ya por lo menos tiene cinco siete y aparte el relámpago cinco siete ya con eso puede negar cualquier efecto de mono de nivel alto poquito a transparente la habilidad la otra parte de la habilidad que no había usado y ahora sí hacia este wey para destruir todo activa la carta de trampa para destruirlo también y una vez activa la carta para revivir reviva el yo yo y se activa este para volver a invocar otro wey y ahora sí volver a hacer sin grosiete y atacar directamente vale 1500 aún ahora sí la fusión como dijimos este wey puede negar monstruos grandes así que no se puede activar los efectos sino simplemente lo usaremos para atacar y listo me daño y ahora sí vamos a ver qué puede hacer recupera de nuevo carta invoca para buscar busca el taquetón bor aquí a poder hacer otro sincro pero recuerden ya no me quedaban dos cartillas destruye activa el efecto se revive yo yo revive y se le acaba el tiempo desgraciadamente como dije ya estaba un poco difícil y nada más con dos sincros no sé qué sincro podía sacar nos pasamos al cuarto duelo para subir a rey de duelos que sí ya tiene racha de 3 creo va a aparecer si racha de 3 y esta vez es contra un o dais péndulo el péndulo rabioso empieza él vamos a hacer acelerarlo para que veamos todo el combo rápidamente busca las dos cartas de siempre ponen las escalas activa habilidad saca al o dais junto con un monstruo 4 ano en este caso sacó al 3 vale la cual rompe tiempo invoca triple mono todo lo pone en modo de defensa van y ahora sí ruleta de ojos rojos ponemos al metero como siempre sacamos la fusión regresamos el monstruo porque no necesitamos en la mano fusión de ojos rojos invocamos este güey activa su efecto tiramos otro monstruo del cementerio tiramos esta vez al bebé porque para poder activar las otras cartas y poder revivirlo así se le pone la carta de equipo al bebé para que le pueda robar otra carta nos destruye de dos maneras para poderla recuperar muy bien jugado por parte de él y de una vez hacemos cáliz prohibido para que no pueda activar su efecto vale perspicacia tiramos a un gear fruit para sacar otro colmillo usamos otra fusión de ojos rojos y así hacemos el dragón de corte colocamos carta boca abajo y como todos son ojos rojos el efecto de éste se puede activar dos veces equipándose doble destruimos a uno destruimos a otro atacamos directo lo dejamos con 400 nada más de vida activamos el colmillo para tener aparte una disrupción llamada saca dos cartillas vamos a ver qué puede hacer recupera carta recupera el mago rompe tiempo invoca el rompe tiempo activa su efecto selecciona mono pero lo puede negar tenemos una negación activa efecto del mago selecciona esta carta pero todavía tenemos otra negación y nos queda la disrupción entonces aunque hubiera podido hacer invocación por péndulo de algo le podríamos haber quitado un monstruo y ya con eso dejar nada más uno en en el campo y ahora sí pasamos al quinto duelo el duelo para subir al rey de duelos a ver si racha de 4 subirás de rango y también es contra otro de competitivo es el deck de orcus fusión de ojos rojos giramos al cementerio sacamos dragón de corte esto más que nada porque sabe que es orcus lo equipa y también saca la cadena de naves para tener disrupción ciclón del cosmos se lo niega cáliz prohibido el metal puede buscar otra carta busca la perspicacia otro buscador regreso orcustrado roba dos cartillas cambios invoca este el arpa saca otro way y ahora sí ya tiene dos monstruos antes de que pueda hacer el link le robamos un monstruo libro de la luna de todas maneras ya activamos el efecto esto lo de haber hecho desde antes pero bueno ya con esto este en lugar de pasarse con nosotros se va a ir al cementerio entonces cumplió su objetivo dar hall por alguna razón hace dar hall y revive de nuevo a este vale no hay pedo ruleta volvemos a poner el dragón meteoro regresamos la perspicacia no lo necesitamos otra vez fusión de ojos rojos así el dragón meteoro activamos efecto le hacemos un poco de daño se activa el efecto de la perspicacia y en lugar de sacar la fusión sacamos la carta de trampa para tener otra disrupción apenas empieza su turno activamos la disrupción y activa efecto tira el cementerio activa efecto puede recuperar mono activamos colmillo para robarle y ahora sí no puede hacer nada invocamos al bebecito sacamos con los dos y justamente para matarlo muy buenos duelitos que tuvo abadón y bueno le recuerdo que si quieren ver más duelos les recomiendo mucho su canal vale pues ese sería el deck espero les haya gustado la verdad es que siempre que veo abadón jugando con este siento que el deck podría ser súper meta pero bueno es que él es un dios con este deck pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios les gusta este deck o no lo están probando ahora que ya cambiaron la habilidad y con eso me despido muchas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye